Los trabajos de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable programada por Chavimochi originaron que la empresa de Celalí restringiera el servicio de agua desde el 30 de octubre hasta el próximo 10 de noviembre. El tema del corte del servicio de agua se debe a que la planta de tratamiento de agua potable que depende de Chavimochi, no depende de Celalí, que depende de Chavimochi, ha programado un mantenimiento de sus filtros y de su planta en general y eso nos obliga a nosotros que las zonas que son abastecidas con agua de la planta de tratamiento va a haber restricción del servicio en estos días y el día 9 es restricción que se va a sentir aún más porque ahí se va a parar la planta al 100%. En estos momentos está trabajando la planta al 50%. Fernando Alfaro sostuvo que ya se ha dado la programación de las horas en que se brindará el líquido elemento en bajas proporciones las cuales están publicadas en los diversos medios y redes sociales. Por sectores, no es de corrido para todos, no es de corrido para todos, se ha publicado en los diarios cuáles son los sectores afectados y es restricción del servicio a los sectores que son abastecidos con agua de la planta de tratamiento. ¿Y en horas puntuales también? En horas puntuales, el horario está bueno, toda esta restricción está a cargo de la sugerencia de operaciones de agua potable donde se encuentra el ingeniero José Jerónimo, que es el que tiene que ver los detalles de la restricción del servicio. Del mismo modo pidió a la población a tomar las precauciones debidas para conservar el agua a fin de que nadie se vea perjudicado mientras se culmine los trabajos de mantenimiento. La recomendación es que cuiden estos días al máximo el agua que les llegue a sus casas, como debería ser siempre, como debería ser siempre, sino que acá tenemos el adicional de que el servicio está restringido, por lo tanto va a ser menor el volumen de agua que van a recibir en cuanto a horarios.